Alumnos invitados especiales. Agradezco la oportunidad a mi colega casa. Esta casa de estudios, a la gente que conformó al Consejo, a todos los que conformaron al Consejo, a las autoridades, la designación de la prima del Departamento de Ciencias Naturales. Tal mención es sinónimo de confianza, reconocimiento a mi corazón. Para mí es orgullo, satisfacción, responsabilidad y un gran sentido de compromiso. Trabajé en distintos profesorados durante 25 años, desde la creación de los profesorados del Terciario de la Campa, en la Escuela Juárez, en la Escuela Caperuz. Eso fue en el año 1986. La carrera de Biología se entrega mismo, con la Matemática, luego Geografía y Lengua. Luego, para mí se crea, en la Ciudad de San Pedro, el profesorado de Física, que se inicia en el año 1984, en la Escuela Técnica. Y se trasladaba luego a la Escuela Juan XXIII. Y ya en el año, entre el año 1988 y 1989, se crea también el profesorado de Química. Había materias tonales, y para completar, se cruzaban las carreras de Química. Así hay alumnos que tienen las dos carreras, profesorados de Física y de Química. Lo mismo ocurre también con los profesorados del Tello de San Salvador de la Cura. Finalmente, después de la carrera de Química se entregué en esta. Pero, trabajé en los dos profesorados. En la Tecnología, en la Tecnología, y en el profesorado de la Cura de los tres, proyecté de interprofesorado. Este, digamos que es como historia, nada de los más pobres. Los más jóvenes son los que no conocen tanto del hecho. Sí saben dónde concluyen, pero estos profesorados son de muchos años. Alguien Guerrero ya le cumplen 30 años, en la carrera de biología este año y se inició la carrera en el mes de marzo del 86 o sea que este año están cumpliendo 30 años cada periodo de la historia de estas carreras marcó bien pronto tanto por sus autoridades, regentes, sectores, coordinadores de esta carrera como los mismos profesores que en ellas están siendo el desafío fue que en primer lugar el espacio físico el laboratorio, material interráfico e insumos para el mismo en las distintas series las experiencias se realizaban con muchas limitantes sin el espacio adecuado o sin agua o sin insumos ese fue el comienzo de las carreras de ciencias naturales yo prácticamente a mi escuela leí a mi folio cuando el profesor Pazán menciona que la primera promoción de los profesores de física de la escuela técnica número 2 tenía la formación únicamente teórica y entonces eso nos indica cómo empezaron a funcionar con muchas limitantes estos profesorados nuevos ya en el año 2004 me tocó también a mí estar presente en el traslado de las carreras de la Capa de Luz se le traslada las carreras de la Capa de Luz que estaban profesorados de biología, geografía, matemáticas todos se le traslada a este establecimiento en la Escuela Normana también lo hace la Escuela Capa de Luz que se sale a esta escuela y los de la Mendieta se le distribuye a la Mendieta, la Escuela Normana y la Escuela Tejero eso fue en el año 2004 y a partir de allí ya empieza la designación de los rectores por el sistema que tienen las universidades mientras tanto quienes asumían que las distintas sedes eran por el orden de bienes es a partir, entonces a partir del año 2004 porque los profesorados funcionan en esta escuela en la Escuela Normana esto, todo esto lo que vinculan mis colegios han de compartir con quien se desempeñaron como doce en estas disciplinas capacitaciones diversas como la que tuvimos a partir de la Universidad de Tumán en el año 2000 la profesora Celia González también hacía la capacitación del profesorado de Química él, pero así como lo dijo su hermana, era una persona muy sencilla y sabía que todos debíamos hacer la capacitación y ella también hizo la capacitación del profesorado de Química Distintos tipos de capacitaciones nos tocó compartir capacitación con el material de la Mendieta distintas actividades, charlas de alumnos con espacios interdisciplinares en fin, todo ello para fortalecer los mismos sobre todo con las instituciones educativas del medio y sobre todo con la sociedad y después de mejorar la enseñanza de la ciencia de los alumnos de la institución Estas actividades fueron el incentivo para trabajar nos sentimos acompañados nos fortaleció como profesores a la vez que el conocimiento compartido nos enriqueció y le dio un plus a nuestra labor valor y orgullo a nuestra profesión El anhelo de los profesores de Jekyll al laboratorio obedece en primer lugar a la red de educación de contenidos científicos en el vicente de las calles Urgido sin duda por el extraordinario avance de la ciencia y de la tecnología El afán de superación y de capacitación permanente es uno de los objetivos primordiales de la profesionalización docente Las ciencias naturales son en realidad una combinación de procesos y productos Los mismos consisten en actitudes y métodos de investigación se presentan las actividades y el hacer de la ciencia Los segundos indican los resultados Los grandes temas científicos El conocimiento o los contenidos En América Latina se utilizan los principales resultados como objetos de la ciencia Usamos autos, plasma, celulares, aviones, GPS, ascensores Un sinnúmero de elementos que están en la vanguardia Sin embargo, la ciencia y el método de la ciencia se han llamado ciencias El efecto más grande del método de la ciencia es que con mucha frecuencia está preparada el espíritu científico Según el profesor Karchenstein podría ser enseñado al espíritu y al método de la ciencia El espíritu de investigación solo por aquellos maestros y profesores que se hayan poseído por ese espíritu El espíritu de investigación no es solo que el deseo de un tiempo que nos pueda llevar más orden y sin tema en el mundo de las ciencias Para que pueda existir espíritu de investigación es necesario buscar a los estudiantes con el espíritu y método de la ciencia Reitero a mi agradecimiento y le comprometo a realizar todo cuando me alcance en beneficio del Departamento de Ciencias Naturales y de la Educación Muchísimas gracias Fueron las palabras de la Mujer de Madrid del Laboratorio de Ciencias Naturales Cristina Peralta de Ferreira De igual manera vamos a ceder las palabras